¿Cómo te va, Federico? Buenas tardes a vos, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Montes que están del otro lado. Fue una manifestación, digamos, a través de las redes sociales y una convocatoria espontánea, creo yo, de parte de la ciudadanía, porque, bueno, somos muchos los vecinos y vecinas de Montes que, bueno, tienen preocupación, por supuesto, ante lo sucedido puntualmente ayer con el intento de magnicidio ante la figura de la vicepresidenta de la Nación, pero que ya desde hace varios años a esta parte viene en detrimento, ¿no? Lo que es la discusión y el debate de ideas, de políticas, de acciones concretas que, bueno, que puedan llevar a mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y, bueno, también en sintonía con esto, desde hace un par de años, como decía, a esta parte hay discursos de odio, hay grieta, hay una polarización que nos ha llevado a todos a, bueno, a manejarnos en los extremos que nos venimos manejando y que esperamos que lo de ayer haya sido un límite. Y me parece que esto, ¿no? Empezar a convocarnos para reflexionar sobre lo que viene sucediendo es un buen punto de partida. ¿Qué análisis te merece lo que sucedió ayer que institucionalmente hablando es gravísimo? Es así, es institucionalmente gravísimo, es como ciudadanos o como socialmente gravísimo. Creo que es el resultado del discurso de odio y de las extremas posiciones que se vienen sosteniendo de un tiempo a esta parte, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Pero me parece que otra cosa era difícil de esperar, ¿no? Por supuesto, quien fuera víctima, Cristina, de este intento de magnicidio, era, bueno, también quien se especulaba o se preveía que podía sufrir algo así, porque, en definitiva, es contra esta dirigente del peronismo, contra quien más se ataca. Pero, bueno, creo que no es sola responsabilidad de un sector, ¿no? Me parece que la ciudadanía todo y los medios tienen gran responsabilidad. Bueno, se está apuntando contra los medios de comunicación como responsables de esta situación, la oposición. ¿Vos crees que están así, que los medios de comunicación son capaces de generar este tipo de...? Es que la ciudadanía todo ha entrado en una lógica de polarización constante, ¿no? Me parece que la gran mayoría de los medios funciona de esa manera, ¿no? Tirando algo, sabiendo que la respuesta va a ser inmediata hacia uno u otro lado. Y me parece que eso es bastante perjudicial. Vivimos en una lógica también de la inmediatez, la respuesta inmediata. Y hay poco lugar para el análisis y el debate de fondo de muchas de las ideas. Que me parece que es lo que tenemos que volver a hacer. Por lo menos yo, como ciudadano de Montes, por lo cual también, en parte, me acerco a este encuentro para recuperar eso, ¿no? El valor de la discusión, del debate, de las ideas. Y, bueno, de alguna manera, revalorizar también la militancia que tiene que ver con eso, ¿no? Con adherir a una idea, defenderla, pero con la permeabilidad suficiente como para también poder escuchar una opinión distinta sin caer en esa extrema polarización y entender que el otro es un enemigo o alguien al que, bueno, tengo en la brega de enfrente ya de por sí. Una posición por ahí la tuya un poco más compleja que la de cualquier vecino, porque, bueno, sos político, participás en política, fuiste candidato, sos comunicador, haces periodismo, sos vecino, digo, bueno, comerciante. Es que entiendo la complejidad como algo natural, digamos. Todos entramos muchas veces en contradicciones, tenemos intereses, deseos contrapuestos. A lo largo de nuestra vida y nuestro recorrido pueden ir cambiando también. No es todo tan fácil de etiquetar, de encasillar y decir que las cosas son así, guasá, todo el tiempo. ¿Crees que se ha minimizado esto que sucedió con la vicepresidenta? Yo creo que se minimiza, que se simplifica y que hay algo más grande detrás, por lo cual también, insisto, yo a título personal y como ciudadano de Monte estoy acá, que es la defensa de la democracia, por supuesto, y está claro que la víctima más concreta de lo sucedido ayer y del intento de magnicidio fue la vicepresidenta Cristina Fernández, representante y líder del espacio político y popular más importante, seguramente, de la Argentina. Pero no es solo, Cristina, me parece que hay muchas más aristas sociales y democracia en sí que debemos comprender y que nos tienen que convocar también hoy, independientemente de la adherencia partidaria. Digamos, yo soy peronista, soy kirchnerista, he adherido, digamos, al kirchnerismo y le hago responsable muchas veces también de ciertos actos de militancia que he tenido en algún momento de mi vida con imposibilidad de comprender a quien pensaba diferente. Pero bueno, a lo largo del tiempo uno comprende y va, bueno, llenándose de estas complejidades también y bueno, se para desde otros lugares, ¿no? ¿Cómo tomás las versiones a través de redes sociales, de los medios de comunicación que un poco descreen de lo que sucedió ayer? Me parece que es más de lo mismo, ¿no? Digamos, sería muy iluso pensar que a raíz de este tipo de encuentros o lo que está sucediendo en Plaza de Mayo o lo que pueda pasar a partir de mañana, digamos, la sociedad no siga dividida como sigue, ¿no? O como está, verdaderamente. ¿Hay un antes y un después a partir de esto? Difícil de pensarlo así. Ojalá, y es un deseo también, digamos, yo lo que pienso, manifiesto acá, es todo a título personal, sí quiero aclarar esto. Es un deseo que haya un antes y un después y por eso también como ciudadano me parecía importante estar presente en este encuentro. Ojalá que sí, lo veo difícil, pero bueno, dependerá de cada uno de nosotros de poder seguir de alguna manera expresándonos libremente y sin temores a decir lo que pensábamos, ocupar los espacios que querramos ocupar, más allá de los prejuicios y estas etiquetas que muchas veces se ponen. ¿Peligra realmente la democracia? Yo creo que no solo a nivel nacional, ¿no? Se está viendo a nivel mundial lo que ha pasado en Estados Unidos hace un tiempo con la toma del Capitolio, digamos, referentes políticos como Bolsonaro en Brasil, ese tipo de representaciones, digamos, hacen que peligre de algún modo la democracia y esto, ¿no? La posibilidad de discutir y debatir ideas que puedan llegar a ser contrapuestas. Leonardo Maquetti, kirchnerista, peronista, se definió, bueno, acá acaba de... Bueno, acá estamos con Claudio Mega, Frente Patriótico. Te encontrás acá con vecinos que están llegando. Bueno, ¿qué análisis amerita todo esto que se ha vivido en las últimas horas? Este encuentro que se está desarrollando ya, digo, acá. Hola, buenas tardes, Fede, buenas tardes a la audiencia. Y sí, comparto mucho las palabras que decía Leo. Yo creo que esto se llegó porque la grieta cada vez es más grande y se ha tomado al adversario político como enemigo. Yo creo que esto también ya viene desde años, vienen desde años los ataques hacia la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y, como decía Leo, los medios alimentan o alientan esto todo el tiempo, hasta con fake news. Estábamos hablando siempre de los medios hegemónicos, que ayer hasta estaban analizando si era cierto o no, como vos mismo decías. Entonces, yo creo que acá hay un antes y un después. Creo que el antes y el después vino con el paupérrimo dictamen del fiscal Luciani y todo eso que se supo, que iba a jugar al fútbol con el expresidente y los ministros, que los jueces también andaban jugando a la pelota. O sea, no hay aparentemente una imparcialidad como debería haber de los jueces naturales. Yo creo que de ahí empezó un ascenso en la violencia, donde los medios lo fogoneaban. A partir de la causa de la vialidad, decís vos. De la causa donde yo creo que ya se venía, pero la causa de la vialidad fue la que fue la que encendió la mecha principal para que todo esto se fuera, ya que después la militancia se movilizó. Tuvimos el sábado el tema con la policía de la ciudad, que sí, que no, que la justicia otorgó que sea la policía federal, ya que es una personalidad de la federal, la vicepresidenta. Yo creo que también se fogoneó eso con las redes sociales, los medios, todo el tiempo, los medios, inclusive hubo un periodista que dijo, bueno, acá no es, si es inocente o no, eso después se verá. No, no cómo se verá después. Se tiene que ver en el momento del juicio, ¿no? Después de que sea condenado o no condenada. Yo creo que el nivel de violencia va subiendo. Hasta lo que se llegó ayer, donde este malviviente quiso disparar contra la vicepresidenta, se vio muy claro. Yo creo que esto tomó de sorpresa hasta el arco opositor, tomó de sorpresa a gremialistas, tomó de sorpresa al pueblo en general, porque nadie se esperaba que en Argentina podía pasar esto, ¿no? Fue detenido, está puesto a disposición de la justicia federal. Ojalá este tenga la condena que merece y, bueno, esto es en defensa de la democracia, porque esto no pertenece a la democracia, que una persona así quiera un ataque hacia un personaje, que te diría el personaje más importante o la personalidad más importante política de la República Argentina, que es Cristina, obviamente. Gracias, Claudio. Frente patriótico, ¿cuáles siguen trabajando siempre acá? Sí, sí, obviamente. Acá venimos a hacer el aguante a Cristina y a la democracia. Y esto va para un lado y para otro. La grieta tiene que empezar de alguna manera a cerrarse, o por lo menos acercar posiciones en lo básico. Yo creo que ayer un pequeño pasito fue cuando los senadores fueron todos juntos al Congreso a repudiar el ataque a la vicepresidenta. Tratemos de que no sea el otro un enemigo, sino que sea opositor y se puedan dialogar y la violencia dejarla de lado, porque esto puede ir en ascenso y yo creo que inclusive hasta la oposición puede quedar enganchada en todo esto, porque la gente cuando está violenta, cuando está llena de odio, no mide consecuencias ni de un lado ni de otro. Entonces tratemos de calma y tratemos de siempre, siempre, democracia con más democracia. Un antes y un después. Un antes y un después, exactamente. Y yo creo que de acá a miras de 2023 se posiciona fuertemente Cristina, inclusive, y yo creo que esto... ¿Crees que es la próxima presidenta? La próxima presidenta es Cristina Fernández de Kirchner. Si ella lo decide y lo concreta, sin lugar a dudas es la próxima presidenta de la República Argentina. Bien, una declaración contundente, Claudio Mega, que es el Frente Patriótico. La próxima presidenta es la señora Fernández de Kirchner. Bueno. Era demasiada la angustia para quedarnos cada quien en su casa procesando esto que es tan difícil de procesar. Yo creo que tenemos que estar todos, porque esto no es un atentado a Cristina Fernández de Kirchner, es un atentado a la institucionalidad, a la democracia, a las instituciones, a nuestra fuerza republicana. No podemos no estar. Yo creo que más allá de las ideologías, más allá de esas peronistas, si te gusta Cristina o no te gusta Cristina, es la vicepresidenta de la nación. No, no podía... No podemos ser indiferentes. ¿Esto atentó, atenta contra la democracia? Contra la democracia, concretamente. Contra las instituciones. No, no. Y yo no... No puedo entender que la gente no... Bueno... Hay gente que no... Hay gente que no... Que descree de esto que pasó. ¿Cuál es tu... Llegas a pensar cuando... Esto es una consecuencia casi, te diría, esperada, lamentablemente. ¿Una consecuencia esperada? Sí, yo no... No solo que no descreo, sino que creo que es el resultado de mucha campaña de odio permanente, constante, de los medios, de la oposición. Esto tiene que ver con carteles en contra de Cristina, las bolsas mortuorias, la guillotina. A ver, disparos. Han hecho miles de disparos ya. Este fue otro más. Este fue... Bueno, no sé lo que... No sé qué hubiese pasado si la bala hubiese salido. ¿Qué sería del otro país hoy? Sería una guerra civil. No, yo no lo quiero ni pensar. ¿Qué opinión te merece la causa Vialidad? No estoy tan informada como para... Pero bueno, me parece que es una causa montada, como todo. ¿Montada? Montada, como todo. Y eso sería también lo que provocó este... Sí, sí, bueno, este... Yo no estoy muy empapada, pero vos lo escuchás a Luciani hablar? De la manera sacada que habla, ¿es un fiscal que tiene pruebas y que puede con fundamento, con argumento? ¿O solo es una impostura? Porque es como impostado, es... A mí me parece que es todo un gran circo mediático. Pero... Montada, circo mediático y era de esperar, según tus palabras, bueno, a raíz de una campaña de... Sí, sí, es una consecuencia. Esto ya se venía gestando. Y a partir de esto, ¿hay un antes y un después? Para vos, ¿va a haber un cambio? Bueno, yo creo que va a haber una Cristina 20-23. Una Cristina 20-23. Bueno, la segunda persona que lo dice. Leo Maquetti, acá Mari Carmen Coblomé dice que hay una Cristina 20-23. Acá Claudio Omega dice que hay presidenta para la 20-23. ¿Vos crees lo mismo? No, no, no. No tengo opinión al respecto, Federico, porque me parece, digamos, que pensar en el escenario política únicamente electoralistamente sería erróneo. Me parece que hoy la gravedad es mucho mayor que decir una cosa... Pero tenés una opinión formada. A veces no la querés compartir, pero ¿crees que está muy lejos de ser la próxima presidenta? No tengo una opinión formada. Con total sinceridad te lo manifiesto. Ahí está. Leo prefiere mantenerse a un costado. Por ahí es muy apresurado decirlo ahora o quiere esperar. Hola, Magui, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, acompañando... Acompañando a Cristina y defendiendo a la democracia. Ahí está. No dudaste. Ni un minuto. Me vine, cuando me enteré, me vine enseguida para acá. Cristina, ¿y de la mano de la democracia? Y de la mano de la democracia. Lo que no queremos perder es la democracia. Bien. Además la amo a Cristina, de toda la vida. ¿Qué es lo que más...? Siempre me ayudó. Siempre me ayudó. ¿Qué es lo que más rescatás de la vicepresidenta? ¿Por qué la amás? ¿Por qué ese amor? La amo porque ya lucha mucho por la gente más humilde y trata de defendernos todos nuestros derechos. Bien. ¿Crees que esto es parte de una persecución de la oposición, de los medios, como se dice, de la justicia? Me da más la impresión como que es de un loco que anda suelto por ahí. Ah, como que es un caso, es algo aislado. Pienso, como le pasó, viste, al Papa, ¿te acordás? Ajá. Me da un poco siempre, no sé, no te digo por qué. Pero bueno, estás acá acompañando y ¿te gustaría ver más gente? Me gustaría ver más gente, pero me dicen que se han ido todos a Buenos Aires. Ah, a Buenos Aires, en Plaza de Mayo. ¿Ya sabías? Sí, sí, desde ayer a la noche ya algunos referentes estaban hablando de que se iban a Plaza de Mayo y están allá. Así es el caso de Laura Yanacobo, Laura Gallardo Yanacobo, Mirta Piñón, Guillermo Buñez, bueno, y muchos más. Gracias, Magui. No, gracias. Eduardo. Gracias, querido. Bueno, tu mamá, tal palo, tal astilla. Sí, totalmente. Fue al hueso, dijo, amo a Cristina. Sí, sí, nosotros somos peronistas de Cristina, es la líder que nos representa, pero bueno, como te decía, más que nada, también esto es defensa de la democracia, porque más allá de la diferencia ideológica que tenemos todos, no hay que hacérselo a nadie, viste, ni a Macri, ni a Vidal, ni a ningún funcionario. O sea que hoy, al margen de que esté Cristina, que vos acompañás su proyecto, estarías vos acá también, si estuviera otra persona. Sí, a ver, no lo sé, obviamente que me convoca Cristina, obviamente que yo soy peronista y es lo que yo sigo, pero sí, también no está bueno lo que pasó, porque además vos pensás que el año que viene y cada dos años hay elecciones y puede pasar cualquier cosa, como ha pasado en Brasil con Bolsonaro, o por ejemplo como Lula o en Sudamérica, que hay un montón de candidatos a presidente que andan con chaleco antivala, viste, y no está bueno. Muchas veces pasa que por ahí, esto también que pasó con el fiscal, es como que volvió a despertar la grieta entre familia, entre amigos, viste, con conocidos. ¿Vos crees que la causa de Vidalidad está todo orquestado? Yo no sé qué trasfondo habrá ahí, viste, no sé qué trasfondo habrá ahí, si será un carpetazo, no sé, la verdad, no tengo ni idea, sé que también hay muchos dirigentes, Macri también tiene millones de causas, nadie dice nada. Pero más allá de todo eso, yo pienso por ahí en línea con lo que dice Miguel Ángel Pichetto, que es un peronista que está en otro espacio, pero yo pienso que también no puede ser esto, viste, que persigan a los presidentes, vos pensás que la administración pública nacional es gigantesca, es imposible que vos estés en todos los detalles, y no puede ser que cuando terminan los presidentes lo empiecen a perseguir, porque le puede pasar a Alberto, le puede pasar a cualquiera, viste. Bien, 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 claro. Entonces, es democracia y en este caso te convoca Cristina. Totalmente. ¿Por qué ese amor hacia la vicepresidenta? ¿Qué es lo que más te conecta? Tu mamá dijo lo social, la parte hacia los más vulnerables. Sí, porque ella logró la transformación social, nos reivindicó en un montón de derechos, luchó muchísimo, lucha muchísimo por los que menos tienen, y vos fijate que en este momento estamos viviendo un montón de pobreza, un montón de ajuste, y hay un montón de transformaciones que dar y de temas de hablar que por ahí quedan en segundo plano porque se empiezan a hablar de otras cosas y nos corremos de lo que verdaderamente hay que resolver, que es la pobreza, la falta de empleo y toda la cosa que nos aqueja. Bien, ¿te gustaría ver más gente acá? Me encantaría, sí, me encantaría. Sí, está bueno que se convoque el pueblo. ¿Por qué crees que no suele pasar esto de que no se...? Yo creo, primero, en principal, lo que yo creo es que los partidos políticos están cerrados. A mí me parece que, vos fijate que acá no hay ningún concejal. Deberían estar los representantes, los presidentes de los partidos, los vicepresidentes, las vicepresidentas, quien sea. No es por caerle a nadie en particular, pero... No, no, te gustaría ver qué diles acá. Y además el odio que se genera a Fede es porque no hay información política, porque los partidos políticos están cerrados. Y la gente, ¿dónde se va a formar políticamente? Vos tenés que abrir las puertas, convocar, que haya participación ciudadana, porque además tenemos que escucharnos entre todos, a ver qué problema hay en los barrios, a ver qué problema hay con los pibes, con los jóvenes, con la gente grande. Y está bueno que este lugar, bueno, es como que se ha gestado un lugar de convocatoria. Yo decía, se ha transformado, lamentablemente, a partir de la masacre, en un epicentro. Sí, sí, es un lugar de convocatoria y está bueno que esto se genere para conversar entre todos y que sea algo que perdure en el tiempo y que no solo nos juntemos en las elecciones, viste, hablar de política. Muy bien, te dejo tranquilo acá con... Ahora seguramente van a hablar, vamos a ver si podemos rescatar algún tipo de acto, no sé, oratoria. Algunos no se han traído el mate, como Mariana, acá que te veo... Me olvidé, salí muy a las apuradas, desesperada por venir. Desesperada, pero no te has traído el mate. Seguimos acá en vivo, está Mariana. ¿Seguís bailando, Mariana? Sí, siempre. ¿Cómo es el baile tuyo? Baile country. El baile country, viste, como me acordaba, una gran bailarina. Gente, ¿cómo les va? Estamos en vivo. ¿Cómo andan? Bien. ¿No vas a hablar? Bueno. ¿Cómo va? Bueno, ¿por qué hoy acá en este encuentro de autoconvocados? Y bueno, primero que nada en defensa de la democracia, después que pienso que últimamente estamos con muchos discursos de odio, sobre todo por los medios masivos de comunicación, y eso es un dispositivo que implantan las personas y que hacen estos actos. Me parece que tenemos que bajar un cambio y reunirnos y repensar qué es lo que queremos. Básicamente eso. ¿Qué te parece? Bueno, institucionalmente fue gravísimo lo que sucedió ayer. Pero, ¿cuál fue tu primera sensación? Bueno, yo estoy en los 90, así que soy hija de la democracia y no he vivido estas situaciones. Me parece a mí, sí lo he estudiado en relación a los derechos humanos, lo que tiene que ver con la dictadura militar. Y la última, sobre todo, que me parece que van cambiando las formas, pero el dispositivo termina siendo el mismo. Como, digo, desde el punto de vista de la persecución judicial, desde el punto de vista de... ¿Lo ves como una persecución judicial y no como un juicio? Sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Podés argumentar eso? Digo, ¿qué es lo que te hace...? Y la falta de pruebas. Falta de pruebas. Digo, también, por eso te digo, los dispositivos mediáticos también, porque por ahí hay que ir más a la fuente. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que se presentan? ¿Cuáles son las audiencias? Y no todos hacemos eso. Pero, quizás sí yo me siento a ver porque es algún tema que me gusta, pero la mayoría de la gente no. O porque me interesa el tema judicial, me interesa de qué se la acusa. Digo, me parece que tenemos que tener un pensamiento más crítico y también respetar la diferencia. Digo, con las diferencias surge la democracia y me parece que no se están respetando. Que parece el otro diferente como alguien a hostigar, a odiar. Y ahí nos vamos desuniendo cada vez más, porque seguramente con todos vamos a tener diferencias políticas, ideológicas, religiosas. Pero seguramente hay un montón de cosas que vamos a coincidir y todos coincidimos en que la violencia es un límite. ¿Hay un antes y un después a partir de esto? Ojalá que sí. ¿Para vos sí? Ojalá. ¿Qué papel tiene, bueno, algo dijiste, pero qué papel tiene la oposición y los medios masivos? ¿Esto crees que es una acumulación de...? Yo creo que sí. Creo que, a ver, yo, por ejemplo, lo digo desde el punto de vista del cual yo me dedico. Yo soy profesional de la salud mental y creo que un montón de dispositivos, lo que vemos, lo que consumimos, empiezan a tener repercusiones en nuestra salud mental. Entonces, en ese caso, y si uno consume todo el tiempo odio y al otro diferente como una amenaza, y tiene repercusiones entre nosotros, desunión. Y esto es el neoliberalismo. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Que te dé la luz acá. Dale. Bueno, ¿vos en calidad de qué? De ciudadano. De ciudadano. Sí. Me preocupa la situación que está viviendo el país. Y creo que en un atentado ante una figura pública como el de Cristina, mucho más siendo vicepresidente, creo que es algo grave y algo para, por lo menos, juntarse y definir y también un poco hacer notar el disgusto o la molestia que generan situaciones como esta. En una democracia tan frágil como la que tenemos, creo que es jugar con fuego, no decir nada y quedarte en tu casa. Por lo tanto, vine a ver qué onda, porque estoy viviendo acá hace un par de años ya. ¿Esto para vos directamente atenta contra la democracia? Para mí sí. Sí, sí, es una cuestión grave y que atenta directamente contra la democracia, porque Cristina ocupa un cargo dentro del gobierno, un cargo que es de vicepresidenta, que es un cargo importante, y está siendo atentada la figura tanto de vicepresidenta como de ella como persona, y creo que no se lo merece nadie una cosa así. Me parece que es bastante grave y que creo que hay que denunciarlo, y que por lo menos, obviamente, demostrarlo en la calle, el disgusto que genera en la población, una cosa así. No importa de qué lado esté, digamos, si sos generalista o no sos generalista, lo haría también con cualquier figura, digamos, presidencial como esta, que es un cargo que tiene que ver con... O sea, no importa quién sea el presidente o vicepresidente. No, creo que no. En este caso vos venís porque te nace por la democracia. Claro, exactamente. Y sobre la campaña de odio, de prestigio, que le atribuyen a los medios, a un sector, a los medios hegemónicos. Creo que sí, que hay responsabilidad, pero también responde a una lógica de la sociedad argentina que es violenta. Hoy, en cualquier choque que haya en la ruta o en la calle, la gente termina ganándose trompada, o perdón por la palabra, pero peleándose y demostrando una violencia que está acumulada, que tiene que ver, obviamente, con no poder llegar a fin de mes. Cuestiones que son reales de lo cotidiano del argentino, que hoy tienen una representación de violencia dentro de la vida cotidiana de la ciudad, o del pueblo, o lo que sea. Lo que pasó es, en lo institucional, gravísimo. ¿Puede pasar más para vos si no se te pone un freno? Esperamos que no, y creo que hay que salir a la calle justamente para evitar eso. Demostrar que hay un pueblo que está pujante y que está atento a que no vuelva a pasar. ¿Tenés alguna opinión formada sobre la causa de vialidad, sobre Luciani? No, creo que en ese sentido... Acá, por ejemplo, Mari Carmen dijo que es una... Sí, es una persecución política, que obviamente... ¿Algo montado? ¿Vos crees que es así? Lo determinará la justicia, no creo del todo que la justicia sea igual para todos. No creo eso, para nada. La justicia, si vos tenés plata y si tenés quien te represente, obviamente va a ser de una manera. Y las lecturas que hace cada uno de la situación es de cada uno, y creo que la respeto y está bien. Me parece que si hubo alguna cuestión que hay que destacar o que haya estado mal, obviamente que la justicia tiene que actuar. Pero sí entiendo que hay una persecución hacia la figura de Cristina, y esto que pasó ayer creo que lo demuestra con más fuerza. Bien. Para vos también, como algunos que ya han dicho, Cristina 20-23, ¿crees que puede tener...? No creo que hoy haya que discutir eso. Creo que es algo que se va a definir recién el año que viene, y que obviamente va a tener con toda esta situación cierta bancada, Cristina, obvio, que la ya la tiene de por sí. Bien. Hoy la figura de Alberto está bastante dibujada en el gobierno, y creo que la única figura fuerte y la única política hoy activa, y de la cual habla todo el mundo, es de Cristina, y obviamente tiene chances de estar en noviembre 23, sí, seguramente. Tiene chances. La última. ¿Por qué cuesta tanto al montense sumarse a este tipo de...? Bueno, en este caso es un encuentro en defensa de la democracia, bueno, por lo que pasó con Cristina Kirchner, pero en otras causas... Pero tiene un tinte, obviamente, político también. Bueno, ¿por qué por ahí le cuesta un poco más al montense? Porque somos un pueblo más... Creo que históricamente ha sido un pueblo bastante conservador, monte, y que ha ido cambiando con el tiempo, porque hay gente que ha venido de afuera, hay gente que también es de monte, que ha cambiado la forma de pensar, en general la línea de monte es conservadora, y no estamos acostumbrados a las marchas. Salvo, obviamente, hasta lo que fue la masacre de los pibes, que activó a un montón de gente a salir naturalmente. Pero fue una injusticia muy grande, y obviamente eso hizo que el pueblo salga a la calle. A partir de ahí creo que hubo un quiebre en el monte, en cuanto a la participación política de la juventud, y en cuanto a la participación en este tipo de actos, que son marchas o concentraciones como esta. Bien, Román, espectacular, gracias. Estamos en vivo. Bueno, presentate... Bueno, vengan, igual que sea más colectivo... Autoconvocada... Vecina autoconvocada, venís por algún espacio... No, 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 me parece que la idea es autoconvocarnos y saber que no estamos indiferentes respecto a lo que sucede, que nos preocupa la democracia, que estamos en defensa de la democracia, que sabemos que cuando se ataca a una figura política de esta importancia, de esta magnitud, tenemos que estar todas, todas, preocupadas y alertas. Y bueno, en este caso es Cristina, pero creo que con cualquier otra figura la preocupación hubiera sido la misma, así que hay que juntarse, regresar... O sea, no te importa la figura o quién no está ocupando el cargo, sino lo que pasó. Obviamente que tengo una simpatía y una preferencia política que está bastante clara, pero porque representa mis ideas, porque defiende mis ideas, porque defiendo sus ideas y por eso creo que también nos convocamos. Pero más allá de eso, creo que se atenta contra la democracia, que es algo que en Argentina nos ha costado mucho, mucha sangre, muchos compañeros desaparecidos. Así que creo que eso hay que defender, no hay que perder la memoria y me parece que por eso nos encontramos. Aunque seamos pocos, hay que encontrarse. Se puso de relieve el papel de la oposición y el papel de los medios de comunicación. Vos sos comunicadora, sos locutora. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? ¿Crees que realmente es un trabajo... Minucioso. ¿Trabajo minucioso de la oposición o de la comunicación? No, me parece que la comunicación es un fiel sirviente de la derecha, de esos mensajes de odio que se potencian mucho en las redes sociales también, que están potenciados en las redes sociales, que están súper alimentados con esto de los clics y que no sabemos quién está delante de un comentario, detrás de un comentario. Digo, hay mucha gente riéndose, incluso haciendo chistes. Me parece que todo eso alimenta... ¿Sos consciente que hay gente que descree de esto? Sí, por completo. Muchísima gente creyendo que es otra operación política, que es otra operación mediática. ¿Qué pasa cuando lo lees, cuando lo escuchas, cuando lo ves? A veces prefiero no leer directamente, como no alimentarme de eso, porque genera dolor, sobre todo para quienes llevamos... Para quienes militamos, para quienes llevamos por ahí años yendo a marchas por el 24 de marzo, acompañando y siguiendo la lucha de las abuelas, de las madres, como todo ese trabajo que vienen haciendo de materia de derechos humanos es doloroso, es desbastante. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. La batalla nunca está ganada. Siempre tenemos nuevos objetivos y bueno, ahora es encontrarnos y ojalá seamos más. Bueno, decís que te representan los ideales de Cristina, defendés a Cristina. Bueno, eso es lo que entiendo. Sos una seguidora, una militante. ¿Qué pasa cuando ves el desarrollo del juicio? Bueno, ya terminó, pero ahora... La causa, vialidad... No, no, para nada soy ni abogada, ni nada por el estilo. Me parece que en cualquier... Pero crees, por ejemplo, algunos dijeron por allá que está montado, otros que está... Me parece que en cualquier lugar del mundo este juicio, entre comillas, debería ser anulado. Digo, en cualquier lugar del mundo... Ya esas comillas es un poco lo de... Le sacás mérito. Y me parece que cuando los jueces son amigos del poder entre ellos, ya hay algo ahí que nos está dando un mensaje que, digo, por mucho menos cualquier otra causa sería anulada o por lo menos sería descreída socialmente. Me parece que hay un ensañamiento con la figura que hay que... Por lo menos hay que dudar. ¿Cristina 2023? Me vas a decir que sí porque sos seguidora. No sé, no lo sé. Ojalá, ojalá, pero no lo sé. Por ahora me parece que tenemos que enfocarnos en recuperar y fortalecer la democracia. En recuperar la palabra, la potencia de la palabra y volver a sentir como un objetivo, como algo importante. Sostener la paz. Y bueno, después pensaremos en el 2023. Bien, estaban hablando muy unidos ahí. No sé, ¿qué era lo que estaban charlando? Si puedo saber por arriba. Y bueno, yo comparto todo lo que ella dice y digo que es el momento de salir a defender a los derechos ganados, a la democracia. Bueno, eso, nada más. Es importantísimo. ¿Te autoconvocaste? ¿Venís por una...? Estábamos esperando que alguien dijera vamos para salir todos a proclamar los derechos. ¿En defensa de la democracia? De la democracia, sí, sí. Bien, bien. Acá Leo también estabas... Te vi muy... Bueno, ya hemos hablado, Federico. Sí, pero... De la integridad sociabilizando un poco el pensamiento este que es compartido independientemente de la figura política, más allá de nuestra adherencia, por haber sido la referente y ver a las 10 políticas más importantes que pudo materializar políticas redistributivas para lograr ascenso social, que eso me parece que es fundamentalmente lo que nos convoca, más allá de, por supuesto, muchos otros símbolos, pero me parece que ahí está el kit de la cuestión y los intereses que ha tocado a lo largo del tiempo y que de a poco la fueron llevando a este lugar. Esto se dio muy rápido, este encuentro, pero ¿les hubiese gustado que haya más gente? Sí, estaría interesantísimo y estaría buenísimo que deje, de tener miedo o no sé, que piensen en... Más allá de la línea política, ¿qué es? Tiene que salir el pueblo, hay que comprometerse. Sí, también nos preguntábamos qué pasa con las referencias políticas locales, ¿no? Ah, con los... ¿Qué pasa con los diferentes partidos? ¿Cómo adhirieron? Se han manifestado a través de redes sociales, a través de... Sí, yo... Pero vos preferís que vengan a... Sí, hubiera sido interesante que puedan... Al menos poner a disposición sus herramientas políticas, no sé si van a sesionar, muchos se están sesionando, de hecho se llamó a las legislaturas y a los consejos deliberantes a sesionar en repudio a este hecho, no sé si el consejo deliberante de Monte lo va a hacer, o que pongan las herramientas a disposición para que, bueno, que se pueda repudiar de una manera institucional también esto que pasó anoche. Bueno, los dejo, ¿eh? Vamos a ver cómo... ¿Cómo se... ¿Hay alguna especie de orden? ¿Van a hablar? ¿No? Vamos a ir viendo, ¿cómo? ¿Se va a ir desarrollando? Pero sería bueno que por ahí se arme algún tipo de oratoria, ¿o no? Seguramente... No sabemos, vamos a ver. No saben, bueno, ahí está. Es muy fresco, esto era para las 5, 17 horas, son 17.39, está llegando más gente de diferentes espacios, ¿todo bien? Sí. Bueno, ¿por qué te autoconvocás? ¿Por qué llegás a este encuentro? Y por un lado para defender a la democracia y por otro porque, a ver, es un atentado a la vicepresidenta, más allá de la militancia o de lo que uno crea, me parece que es un atentado a la democracia. Eso es lo más grave. Y bueno, y estos discursos permanentes de odio que hacen que, bueno, que la gente tome esos discursos y los lleve a la violencia, ¿no? Porque ese discurso del odio genera violencia. Bien, o sea, ¿te moviliza la democracia? Si fuera otro el funcionario también vendría. Sí, sí, porque esto no es político partidario, es que tenemos que vivir en paz. Yo puedo pensar de una manera, vos de otra, y convivir, debatir, pero no... A ver, al que piensa distinto, pegarle un tiro. Me parece que esto, nosotros ya casi 40 años de democracia, no nos tendría que volver a pasar. ¿Podría haber un antes y un después a partir de esto? Porque bueno, la oposición un poco se está acercando a... Ojalá, ojalá que sí. ¿Han demostrado empatía? ¿Vos creés en esa empatía o te parece algo superficial? No sé si todos realmente lo sienten o es una formalidad. Lo dicen porque, bueno, es lo correcto. Pero bueno, ojalá que no, ojalá que me equivoque y que la mayoría reflexione que, a ver, le pasó a ella como le puede pasar a cualquiera. Bien, bien, en defensa de la democracia, una gran docente acá del Instituto de Supinión. Más allá de mi militancia, ¿no? O sea, más allá de que yo adhiero al pensamiento nacional y popular. Bueno, bueno, creo que es en defensa de la democracia. Recién Mari Carmen no tenía muy bien formada la opinión con respecto a la causa vialidad. Para ella está montado. ¿Para vos tenés alguna opinión al respecto? Sí, mirá, el fiscal Luciani leía, o sea, vos decís, a ver, ni siquiera él estaba tan convencido que tenía que leer, que de hecho no se puede leer. La causa me parece que está flojita de papeles. Floja de papeles, o sea, estás un medio... Estoy coincido que sí. A ver, si vamos a hablar de la justicia, me parece que acá tenemos varios problemas con la justicia. Empezando porque dos jueces de la Corte Suprema se han nombrado por decreto. Ya de ahí para abajo, me parece... O sea, ¿hay una justicia para algunos? Sí, ahí hay una justicia para unos y una justicia para otros. Y siempre, bueno, hay una doble vara. Hay doble vara, bueno, clarito el tema. Y el papel de los medios, de la oposición, ¿cuál es? Porque, bueno, se dice que esto se viene amasando a través de discursos de odio... Sí, y de periodistas militantes. Periodistas militantes. A mí me parece que... A ver, cada uno puede tener su opinión y es respetable eso, pero... A ver, no son objetivas las posturas, siempre son subjetivas. Y bueno, ese discurso del odio se instala en la gente porque la gente repite lo mismo que escucha. O sea, el mismo mensaje que da un medio lo escuchás en la gente. Y le preguntás por qué y no sabe. ¿Sí? Le preguntás, ¿y por qué decís que es tal cosa? O el... A ver, no sé, la causa fotocopia de los cuernos. No sabe, lo repite. O sea, todo es como una... Lo toma literal de los comunicadores. Sí, o porque hay que depositar en alguien la bronca que tenés, tal vez. Por ahí a la gente le sirve para depositar en el otro. Ay, siempre hubo una cosa así muy del odio al peronismo, más allá de todo lo que el peronismo ha conseguido en reivindicación de derechos, ¿no? O sea, que no es la primera vez que esto sucede con el peronismo. No, en la historia siempre le ha pasado al peronismo. Y bueno, justamente creo que esa mirada o esa doble vara que existe, siempre al peronismo se le exige más. Bien, bien, bien. Muy, muy claro. ¿Siempre estás con Mirta? Sí. Mirta, ahora estoy en habla con Vicky. Sí, hay gente que... Que está allá en Plaza de Mayo. Bueno, los que no pudimos venir... Están acá. Estamos algunos acá, ¿sí? Los que por ahí nos identificamos, porque hay gente que también piensa de la misma manera. ¿Qué te pasa cuando sos una consumidora de redes y demás? ¿Qué te pasa cuando lees que hay gente que descree un poco de lo que sucedió? Por ahí te suena como chocante lo que te pregunto, pero... No, mirá, uno hasta de sus amigos de redes recibe todo el tiempo ese mensaje de odio. Yo no respondo a eso. Me parece que no... Que es una manera de respetar al otro. Yo no le contesto. ¿Tiene su opinión? Es como si me dijeran a mí, ay, me va a cambiar. No, no. La respetas a la opinión. Sí, la respeto. Bien, bien. Me parece que no corresponde, ¿no? Esta cosa de insultar al otro. ¿Sí? Dialoguemos, pensemos de una manera o de otra. Nos escuchamos. Yo tengo mi idea, el otro tiene la otra, pero no esta cosa de hay que matarla o como López Murphy son ellos a nosotros. ¿Sí? Esa cosa o el otro diputado que pidió pena de muerte. Me parece que eso no sirve, no le hace bien a la democracia eso. Muy bien. ¿Se enteraron? Porque fue algo muy rápido. Al diario llegaron un montón de mensajes, pero aislados hasta parecían como que eran bromas. Exactamente, Fede. Hubo un tema de comunicación, me parece. La muy mala comunicación. Yo creo que esto se podría haber hecho bien prolija, haber invitado a los medios, haber hecho toda la mañana, si se quiere, un auto recorriendo la calle, ir a invitar gente que uno conoce para que venga. Se podría haber hecho, pero es como pasó cuando se hizo el otro día el Aguante Cristina. Primero que hay una, y yo se lo dije, inclusive a los titulares de los partidos, inclusive concejales, que están totalmente discoordinados por los otros movimientos, con los otros sectores, no se entienden. ¿Vos llegaste a ir, no? Nosotros no fuimos, no, no. Bien. Pero no se ponen de acuerdo, ni para una movilización no nos ponemos de acuerdo, ni para llevar adelante algo así. Va a ser medio difícil. Sería cuestión de... La mala comunicación y una idea clara. Porque como vos decís, yo creo que a un medio no se le puede mandar un mensaje y ver si viene. Vos fijate que inclusive sos el único medio cubriendo todo. Sí, sí. Ahí viene un concejal. Ahí viene un concejal. Ahí viene un concejal. ¿Quién era que pedías? Vos pedías concejal, ¿no? Sí, me pedías el concejal. La licencia oficial. Acá está el concejal. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, acá pedían un concejal. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos en vivo. Vamos a ver dónde está la luz ahí. Acá, acá, acá. Ahí, ahí donde está la luz. Bueno, este encuentro que se ha dado casi a las apuradas. Exactamente. Que busca defender la democracia, la militancia, el debate. Bueno, ¿y qué opinión le merece esto que pasó con la vicepresidente? Bueno, mira, ante todo, buenas tardes a todos los compañeros que están acá, más allá de los colores políticos que cada uno pueda tener. Es un hecho muy grave, Federico, para la democracia. La verdad, los que vivimos una época donde éramos perseguidos, donde pensamos que nunca más iba a pasar esto en un Estado democrático, que allá una gran persona como fue don Raúl Alfonsín, en el 83, los volvió a la democracia donde pudimos, cada ciudadano emitir el voto y elegir a la persona que nos parecía que es la conducción. De un país, de una provincia y de un pueblo. Lo que pasó anoche fue algo muy grave hacia una vicepresidenta y presidenta dos veces de la República Argentina. Y más allá de todo eso, de la figura de Cristina Kirchner, es un acto a la democracia. Es un acto muy grave. Quizás muchos no se toma la conciencia de lo que ha pasado. Yo creo que tenemos que sentarlos y adelorar todas las fuerzas políticas. Porque esto, más allá de que a muchos lo toman, hoy me hacían un reportaje también, que muchos estaban, no, esto está todo armado. No, por favor, pensemos en las generaciones que vienen atrás. En esas nuevas camadas de gente y de jóvenes que quieren un país libre, donde cada uno pueda expresar su libre pensamiento, nuevamente reiterativo. Me parece que estamos ante una situación muy grave y ojalá esto, más allá de los colores políticos que cada uno pueda tener, podamos sentarlos. Pero sentarlos realmente a un diálogo, a un consenso, donde el que piensa distinto no sea un enemigo, sino sea un argentino más, que tiene un pensamiento distinto al mío, pero que podemos ir de la mano en pos de que el pueblo argentino, la provincia, nuestro pueblo, acá mirando este Palacio Municipal, que esté de distintos colores políticos representado por concejales. Gracias. No, por favor, Federico, le agradezco a la gente también, porque esto es un apoyo a la democracia y a una persona que marcó, nos marcó muchos valores, y creo que eso es importante. De uno, más allá de mi función como concejal, yo acá vengo como un ciudadano más que somos todos. Gracias, Federico. Gracias. Frente de todos compromiso. Frente de todos compromiso, es que es el compromiso, mirá, y mirando a todos, es el compromiso en que todos estrechemos la mano y sigamos adelante, más allá de cualquier otra cosa. Gracias, Federico. Bueno, lo dejo ahí, ahí vamos a charlar. El concejal Juan Carlos Laveglia es del Frente de todos compromiso, es el desdoblamiento que se hizo del Frente de todos, Frente Renovador, que el bloque de Sandra Mayor. El compromiso es el quiebre ese que se hizo. Bueno, ahí se armó un bloque donde está Laveglia, Cassese y Angeleri. Ahí está para que lo entiendan. Bueno, estamos acá. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos trabajando en el lugar. Esto es el encuentro de autoconvocados, vecinos autoconvocados en defensa de la democracia, del debate de ideas, de la militancia y, por supuesto, en contra de lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación.